mis amigos de tamazula 4x4 vamos aquí a dar un recorrido por el vecindario vamos ahora en bici, en bicicleta esto es tamazula 4x4 aquí estamos en la ciudad de Oxnard donde pues como todos nuestros seguidores saben que vivimos en Oxnard, California este es un callejón de repente peligroso por las noches aquí la ciudad de Oxnard tiene de repente muchos lugares lugarcitos peligrosos pero pues mira ahorita que bonita tarde para estar dando la vuelta disfrutando del verano que ya casi están entrando aquí en California el bonito verano mira aquí sale la gente muchos vienen de trabajar muchos paisanos que viven aquí Oxnard se compone un casi 90% de gente mexicana y gente que pues si mexicana meramente latina hay de todo Jalisco, Salvador y pues toda la gente haciendo sus actividades unos paseando, llevando a sus hijos al parque otros sacando a sus perritos a pasear y pues ahora se nos antojó venir en bicicleta miren mis amigos que tarde tan espectacular, bonita estas casas que van mirando aquí ahorita en el condado de Ventura es el condado de Ventura aquí meramente donde vivimos son casas que ya andan arriba del millón de dólares o el millón de dólares y son casitas meramente modestas no son unas residencias como puede ver las estructuras de las casas de acá de Estados Unidos es una estructura pues la arquitectura muy diferente ahí en México son casas que tienen enfrente su jardín o yarda como le decimos acá tienen enfrente y atrás mucha área verde entonces muchos les ponen sus palmas palmeras decoran de diferente manera las personas que que ya habitan su casa la remodelan de diferente manera en frente y atrás y atrás pues hacen sus carnes asadas con la familia es muy bonito la verdad pero aquí las casas son muy muy extremadamente caras aquí en Oxnard California un millón de dólares ya andan acostando las casas y más si viven en un área donde estén pues cercas tiendas centros comerciales parques escuelas es aún más más caro porque todo eso le da realce le da más valor a las propiedades pero si estas casitas así como las mira ya andan en un millón de dólares acá en Estados Unidos así como como está la inflación pues es por eso que han subido los precios bastante de las casas pero mire qué chulada de tarde qué bonito aquí a mi derecha está un parque se llama Parque Sierra Linda ahorita voy por la calle Lantana se llama Lantana y aquí pues le cruzan otras callecitas otras callecitas aquí al al parque este a la calle esta y pues aquí es un parque como puede ver mire vamos a darnos una una vueltita para que lo miren este es el Parque Sierra Linda tal vez muchos de ustedes que viven aquí en Oxnard lo ubiquen o algunos que están en el extranjero fuera también que vivieron también por acá lo ubiquen acá a mi derecha está la escuela Sierra Linda pero este es un parque muy bonito donde vienen a practicar deporte los muchachos el fútbol vienen acá este a entrenar una o dos veces por por semana y se están preparando los los chiquillos miren esto es Tamazula 4x4 mis amigos si le gusta el video denle like comparta llevamos estos videos con el fin de de entretenerle no pretendemos hacernos millonarios por este medio simplemente para que ustedes este vean un poquito de este pueblo ese es el famoso parque Sierra Linda y vamos a a darle una vueltita aquí a la calle como puede ver es un es una andar en bicicleta es muy relajante porque por las calles obviamente hay unas calles más transitadas que otras pero aquí en este vecindario me gusta porque no hay mucho tráfico es tranquilo aquí parece que parece que en las casas no viviera nadie y ahorita se mira un poquito más de actividad porque es en la tarde pero en las mañanas mis amigos las casas pareciera de repente pueblo fantasma porque pues todo mundo trabajando todo mundo en las ocupaciones así es de que se mira muy escueto como decimos muy solitario como si no viviera nadie pero pues si obvio tienen ocupantes las casas tienen dueños y aquí vamos esto es tamazula 4x4 si le gustó el video denle like que nos sirve de mucho a ver si se escucha un poquito por el aire a lo mejor nos va a hacer un poquito mal no se va a ir muy bien pero miren que bonita tarde aquí en Oxnard California ya está una señora jugando con su chiquitín en esta tarde tan bonita se está poniendo la ya la puesta del sol y todas estas casas mis amigos como las ven así modestitas es lo que les digo que vale una casa ya ahorita más de un millón de dólares aquí en la ciudad de de Oxnard California ahí va Amazon Amazon a todo lo que da repartiendo repartiendo y repartiendo y repartiendo no para y pues vamos a seguir mis amigos miren que bonito y aquí se mira el parque Sierra Linda al fondo y bueno mis amigos esto es Tamazula 4x4 si le gustó el videíto denle like y lo dejamos con estas bonitas imágenes y nos vemos hasta la próxima adiós gracias